Saludos, estás viendo el búho de la ocarina, donde vas para tutoriales para la ocarina de 12 y 6 agujeros y más. Este video es lección número 1 para la ocarina doble. Vamos a empezar. La ocarina doble es como una ocarina normal, pero tiene una cámara adicional para hacer sonido y extender el rango de la ocarina. Aquí puedes ver la entrada a las dos cámaras. Si no tienes una ocarina doble y estás buscando un tipo de ocarina doble para comprar, recomiendo mi ocarina de la compañía Focalink Stein. Esta ocarina está hecha de material cerámico de alta calidad y produce un sonido dulce y sonoroso. Si estás buscando una ocarina doble a un precio más accesible, esta ocarina de STL Ocarina es una ocarina doble con la insignia de Zelda. Recomiendo esta ocarina para un principiante que tiene curiosidad sobre las ocarinas dobles y también tiene un excelente sonido por un precio bajo y tiene material de plástico. Dejaré un enlace para estas dos ocarinas en la descripción. Últimamente quisiera decir que no recomiendo la ocarina doble a un estudiante que empieza con la ocarina. La ocarina doble tiene bastantes retos y dificultades que la ocarina normal de 12 agujeros no tiene. Si uno está interesado en el instrumento de la ocarina doble, sugiero que aprenda la ocarina de 12 agujeros y después compre una ocarina doble. Con eso dicho, en esta lección voy a cubrir dos cosas. La escala básica de dos octavas en do mayor y la canción Song of Storms de la leyenda de Zelda. Esta es la escala de do mayor. Sigue en corriente. Sigue en corriente. Un reto que tiene la ocarina doble es cómo cambiar de cámaras. Cuando uno cambia de cámaras, tiene la inclinación natural de intentar hacer esto con el cuello o con la cabeza. De esta manera. Esta manera es incorrecta y produce que la persona cambie lentamente o no obtenga buen sonido. La mejor manera de cambiar de cámaras es cuando uno cambia con la muñeca. El movimiento, lo voy a exagerar un poquito, se ve así. En realidad es un movimiento chiquito y se ve de esta manera. La siguiente canción que voy a tocar se llama Song of Storms de la leyenda de Zelda. Esta es una prueba de sonido. Esta es la primera parte de Song of Storms con los cambios de cámara. Cambio. 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 Cuando uno cambia de la nota Re a la nota Mi, es importante regresar el dedo pulgar a la posición de Do para preparar para el próximo cambio, de esta manera. Lo demostraré una vez más, regresa el pulgar, de misma manera cuando termino de tocar la nota Re, mi mano izquierda cambia de posición para cubrir la cámara más alta, de esta manera. Lo demostraré otra vez. Esto es para preparar para el cambio de cámara. Intentémoslo de nuevo, pero esta vez tocaremos la canción entera un poquito más rápido. No. 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 Sigue practicando esta canción hasta que los cambios de cámara no se noten. Cuando uno llegue a este punto, sonará como una melodía fluida. Dejé un enlace en la descripción para que puedas practicar la partitura a tu propio paso. Muchas gracias por ver este video tutorial número uno para la ocarina doble. Si te gustó este video, por favor déjame un like, escribe un comentario o comparte con un amigo. Si no te has suscrito, suscríbete para videos semanales sobre la ocarina en inglés y en español. Si ya has hecho todas estas cosas, no te olvides de seguirme en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y también tengo una website con una plétora de materiales y cosas para ayudarte a ti a ser el mejor ocarinista que puedes ser. Muchísimas gracias por ver este video amigo y hasta la próxima. Nos vemos después. El búho de la ocarina se va.